Hola amigos, mi nombre es Milton Villar, yo soy responsable de las convocatorias de la iniciativa apps.com. El día de hoy les vamos a hablar de quienes pueden participar a la convocatoria ayudados. Pueden participar mediana y pequeña empresa, organizaciones sin ánimo de lucro y equipos de personas naturales. Es importante, si yo soy persona jurídica, mi objeto social debe estar relacionado con contenidos sociales, contenidos culturales y todo lo relacionado con la industria TIC.